Buenas tardes y bienvenidos a Madrid Directo, una inmensa columna de humo que ahora mismo se está viendo no solo en Belilla de San Antonio, también en Mejorada del Campo. Nos vamos en directo hasta allí, Eris, porque como decimos, están trabajando 17 dotaciones de bomberos para intentar controlar ese incendio que comenzaba en torno a las 5 y media de la tarde. Efectivamente, 11 dotaciones terrestres, 6 aéreas y en estos momentos también vecinos y trabajadores expectantes. Les hablabais, la radial 3 completamente cortada en estos momentos, están viendo ahí un foco y a mi espalda también van a ver en estos momentos el foco principal, una zona de cereal y también nos comentan los bomberos, naves, viviendas e incluso plástico. Les vamos a contar todos los detalles en unos minutos aquí en Madrid Directo. Nos esperan, ya lo ven muchas cosas hasta las 8 y media, pero nuestra primera parada tiene que ser en ese incendio en Belilla de San Antonio, en torno a las 5 y media de la tarde. Se recibía la primera llamada en los servicios de emergencias y ahora mismo son 17 dotaciones de bomberos las que están trabajando en ese incendio porque, como decías, Eris, hay casas cercanas, hay naves industriales y hay varios focos activos que ahora mismo es lo que preocupa a los bomberos que han tenido que cortar incluso la R3. Efectivamente, además hace escasos minutos la radial 3 la han vuelto a abrir sentido coslada y sí que han pasado una serie de coches y de camiones, pero la han vuelto a cerrar porque estáis viendo a dotaciones de bomberos trabajando, lo decimos, 11 dotaciones terrestres, también 6 aéreas. Hasta hace escasos minutos había 6 helicópteros rondando por nuestras cabezas, pero en estos momentos no podemos ver ninguno. Sí que es cierto que el foco principal, que es este que tenemos aquí a mi espalda, es un foco que hasta, lo digo, hace escasos minutos tenía un fuego, un humo, perdón, muy negro. Pero sí que es cierto que ya se ha calmado un poco, los bomberos nos comentan que es una zona de cereal, hay viviendas cercanas, también hay naves cercanas e incluso nos han obligado a ponernos la mascarilla porque se están quemando plásticos y puede llegar a ser peligroso. Dime, Yolanda. Parte de Bería de San Antonio es una zona protegida del Parque Regional del Sureste. Hablabas de viviendas, hablabas de naves, ¿sabes si ha tenido que desalojarse por prevención algún vecino, algún comercio? En estos momentos no tenemos esa información, no sabemos, sí que sabemos que los vecinos, hay vecinos en esta zona en la que estamos nosotros que lo que han hecho ha sido llegar hasta este punto para sacar perros y perros, estamos viendo gente que incluso está abandonando la zona, los están viendo allí efectivamente trabajadores y vecinos de la zona que hasta hace escasos segundos estaban aquí y lo que están haciendo es abandonar la zona. Podéis ver en estos momentos también un helicóptero allí en lo alto, es el único helicóptero que se ve en estos momentos, ya os digo que veíamos tres helicópteros hasta seis dotaciones aéreas nos comentan los bomberos, ahora la zona está más tranquila pero el foco principal sigue echando humo, podemos ver otro foco ahí más pequeño y los bomberos, las dotaciones terrestres, un total de 11 siguen trabajando en ese punto. Esa es la dificultad, claro, lo que estamos viendo ahora mismo en directo, que no solo es un foco, el foco se originaba en ese campo de cereales en Belilla, en lo que se denomina como Camino del Sotillo, lo digo para los habitantes de Belilla que puedan conocer la zona, pero ahora mismo hay varios focos, por eso se está trabajando en varios puntos. Enseguida vamos a intentar hablar con el portavoz de 112, también vamos a intentar, por supuesto, con el alcalde de Belilla de San Antonio para tranquilizar a los vecinos por si hay que desocupar o no esas viviendas y naves industriales, ¿por qué? ¿Verdad, Eris, que desde allí se puede ver que hay muchas naves industriales cerca de los focos del incendio, ¿no? ¿Dónde puede haber gente trabajando hasta ahora? Efectiva, sí, sí, efectivamente en estos momentos se ven naves industriales, sobre todo se ve mucha zona de cereal y lo que comentabais, el foco principal, ese foco secundario, me gustaría que vierais dónde estamos en estos momentos, porque por aquí también han pasado los batefuegos cuando llegábamos nosotros a este punto, hemos podido ver animales muertos no solo en la radial 3, que es esta carretera que tenemos aquí, sino también había animales muertos y podéis ver cómo está esta zona. Dime, Yolanda. Hablabas de los animales, también vemos ahora mismo que hay mucho viento que podría complicar esas labores de extinciones, pensé, creemos que no, te dejamos ahí con esa última hora, con esa imagen, en la radial 3, ese incendio en Belilla de San Antonio, muy pendientes a lo largo de todo el programa. Bueno, se lo decíamos, se desataba en torno a las 5 y media de la tarde, nos vamos en directo ahora de nuevo a Belilla de San Antonio, donde ese incendio, como nos decía antes Eris, vemos que está afectando a una zona de cereales cerca de viviendas y también, Eris, yo no sé, ¿qué es esa imagen que vemos? ¿Es algún instrumento, algún apero de labranza? Bueno, en estos momentos lo que estáis viendo es una zona de huerto, también más adelante habéis visto una zona de cereal. Ahora lo que os puedo asegurar es que hay viento y que se puede ver en el humo que está viniendo hacia nosotros. Estoy con Olga, que es una de las vecinas. Bueno, para ser más concretos, ¿eres la dueña de este huerto que tenemos aquí? Bueno, dueña, sí, lo tenemos alquilado, pero es nuestro, este justo es nuestro. ¿Cómo habéis recibido la noticia, que es ver tu huerto así? Sí, yo le he visto el humo desde la ventana de mi casa, el olor ha quemado y me ha llamado mi marido que salía de viaje, que le había avisado, el que ha estado dos tierras más para allá, y le ha dicho que nuestro huerto se estaba quemando. Entonces, bueno, pues me he bajado con mi hijo, no nos han dejado ya pasar porque ya venían todas las dotaciones de bomberos y ya con los helicópteros y ahí llevábamos dos horas. Dime, Yolanda. Esa vecina imagino que conoce bien la zona, toda la zona. ¿Nos podría decir si tiene conocimiento de dónde se está quemando y qué se está quemando? ¿Cuánta distancia hay, por ejemplo, de las naves o de las viviendas, de esos focos que hay en distintos puntos? Me dice Yolanda desde Plato que tú seguro que conoces esta zona muy bien. ¿Cuál es la distancia ahora mismo de ese foco principal que estamos viendo, de todo lo que se puede quemar? ¿Qué es lo que corre peligro? Pues como se va corriendo el aire, al otro lado estaban diciendo que corría peligro la gasolina Aragal porque han tenido que cortar la R3 porque estaba saltando las chispas, entonces había pequeños fogonazos. Entonces al otro lado, en esta dirección, está Aragal y a lo mejor tenían un poco de peligro. Claro, es que estamos muy pegados. Ese foco de ahí está, no sé, yo no sé calcular el metro, es 200 metros. Ese foco que es otra nave, dime Emilio. Claro, es que estamos viendo cómo ahora mismo nuestra cámara está enfocando una nave que ahora mismo está ardiendo, ¿no? Porque vemos que ese humo sale de la nave, ya no sale del campo. Yo no sé si la vecina, y que estás hablando ahora, que es dueña de ese huerto, sabe de qué se trata lo que está ardiendo ahora mismo. Olga, ¿usted sabe de qué se trata ese punto de donde estamos viendo el foco principal? Exactamente no lo sé, pero probablemente haya maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola, ¿y a usted la policía y las dotaciones de bomberos qué es lo que le han dicho? Que no podía más pasar porque es que se estaban quemando las casas, aquí al lado hay una casa que están viviendo y que no podíamos pasar. Porque es que hay un peligro inminente, vamos, ha habido varias explosiones, porque claro, los tractores y demás deben de llevar gasóleo o gasolina. Dime, y yo... Sí, sí, ella nos decía que bueno, es mejor que no estén en casa, la imagen la estamos viendo. Yo no sé si es una zona en la que haya ganado, haya también, por ejemplo, gallinas que puedan estar afectadas por el incendio. Por supuesto, antes esa jaula que daba la sensación de poder tener, bueno, pues animales dentro. Claro, estamos viendo esas jaulas que me comentabas, ¿qué es exactamente? Cubas que nosotros tenemos de agua para poder regar los huertos. Teníamos 16.000 litros que puede haber de agua ahí. Claro, y que están completamente ahora mismo desintegradas, calcinadas. Y vemos aquí tu huerto de tomates, también te preocupan las gallinas, pues mucha paciencia, que vaya lo mejor que podamos. Esperemos. Y mucha suerte. Muchísimas gracias por estar al pie del cañón. Pues Eris, vamos a hacer una cosa, vamos a permanecer, por supuesto, con la ventana abierta durante todo el programa con ese incendio de Belía San Antonio, que hasta ahora está descontrolado por el viento, que son varios focos en activo, y que como nos decía esta vecina, y estábamos viendo la imagen en directo, ya no solo está afectando a campos de cereales, a huertos como el de esta vecina, sino también a naves con maquinaria agrícola. Incluso la vecina nos decía que se han escuchado explosiones de parte de esa maquinaria que ha podido ahora mismo ser pasto de las llamas. Por lo tanto, es un incendio que tiene el peligro de esas naves industriales cercanas, de viviendas unifamiliares también, y va a ser nuestro punto de referencia durante toda la tarde, por supuesto, para ver qué es lo que está sucediendo allí. Pero vamos a buscar la última hora, porque hay una afortunada última hora. Eris, cuéntanos. Pues el incendio está estabilizado, acaban de ver el foco principal, pero Francisco Vecino, que está aquí, usted me decía que no es el origen del incendio ese, porque usted cuando ha empezado el incendio no... Debe venir allí. ¿Desde dónde? Desde allí, yo no sé de dónde habrá empezado, pero por allí, por la punta que hay allá de allí. O sea, según un vecino que estaba aquí, ¿sobre qué hora más o menos, Francisco? Pues sería las cinco, cinco y cuarto. Sobre las cinco de la tarde, Francisco nos dice que el incendio no ha empezado en ese punto que llevamos viendo desde el principio del programa, sino de más lejos todavía, y se ha quedado además a escasos metros, es que lo podemos ver a escasos metros, ¿de qué es esto, Francisco? De esa parcela. ¿Una parcela donde usted tiene...? Animales, perros... Eris. Gallina y de todo. Dime, Emilio. Claro, fíjate, justo detrás de vosotros también, cuando estabas hablando con este vecino, estábamos viendo otro foco, a ver si ahora el cámara puede hacer un zoom y enseñarnos, con llamas, con llamas ahora mismo se veían en el otro lado, pero yo no sé si este vecino, claro, nos está diciendo que el incendio comenzó en una zona mucho más alejada, ¿le llama la atención que sean tantos focos los que estamos viendo ahora mismo en puntos tan distantes? Claro, Francisco, usted me dice que aquí no es donde se ha originado el incendio, ¿a usted le llama la atención que haya tantos focos distintos como podemos ver en estos momentos y se ha visto a lo largo de la tarde? Si eso es lo que hay es que verlo, si eso es el aire, es el que él mandó el fuego para acá, para donde corría iba el fuego. Mira, ahí estamos viendo las llamas, Eris, ahí justo detrás. Sí, estamos viendo esas llamas, Eris, estamos también viendo otro vecino que está con una manguera, ya están los bomberos, hablábamos que hay 17 dotaciones, 11 que son terrestres y el resto son aéreas. Entonces, esa zona es una zona, por ejemplo, en la que puedan tener dificultades para poder extinguirse ese incendio. Hablamos también de la gasolinera, pregúntese vecino, porque ellos están refrescando, echando una mano a los bomberos, ¿qué ocurre con la gasolinera, la carretera? Claro, Francisco, hay una cosa rápidamente, hay una gasolinera que nos ha dicho otra vecina que está muy cerca, no sé si usted se ha enterado, si preocupa esa gasolinera, si no... La gasolinera no sé qué haya ahí cerca, ninguno. Claro, usted no sabe, y esta zona en la que estamos, claro, va a costar extinguir, porque ahora estamos viendo aquí a otro vecino extinguiendo, ayudando a los bomberos, es difícil apagar... No, eso soy yo, eso es mío. Esto es usted, claro, pero... Pero ya aquí no hay peligro ninguno, entonces ya porque no salga humo para los animales, y aquí ya no hay que se vaya para ninguna parte. Francisco, vecino de esta zona, está más que ayudando a los bomberos, está consiguiendo que el poco humo que queda ya aquí no llegue hasta los animales de la parcela, que se ha quedado además a escasos metros, y todavía podemos ver dónde está ese foco principal, que no es donde ha empezado el fuego, sino que los vecinos nos dicen que ha empezado todavía más lejos. Dime, Emilio. En cuanto a la carretera, porque me hemos venido contando desde el comienzo del programa que la R3 ha sido cortada desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 20, que en algún momento de la tarde se había abierto, como el incendio. Nos has dado la última hora, ya está estabilizado, no sabemos si ya se ha abierto esa carretera, si ves circular a los coches. Quizá a lo mejor aún no por precaución, porque el humo sigue muy cerca, ¿no?, de los conductores. El humo sigue muy cerca, Emilio. Es más, el humo está cruzando lo que es la Radial 3, y si mi compañero lo puede mostrar, la carretera, que es esa que cruza por encima del camión de bomberos, que es a lo que yo ahora mismo tengo visibilidad, no se ve que cruza absolutamente ningún coche, ninguno de los sentidos. La última hora de ese incendio en Belía de San Antonio, que comenzaba a las 5 y media, y que por fortuna nos decía Eris en la anterior conexión, que ya está estabilizado. Un incendio estabilizado en Belía de San Antonio, también mejorada de campo, ha empezado en torno a las 5 de la tarde, tal y como nos comentan los vecinos, y la primera llamada la han recibido en torno a las 5 y media de la tarde. Huertos completamente arrasados, también animales muertos, una vía que es la Radial número 3, que ha estado cortada durante todo este tiempo, y ahí están viendo el foco principal en estos momentos, aunque los vecinos nos aclaran, y son varios de ellos los que nos lo dicen, que ese no es el origen del incendio, que el origen viene todavía de más lejos, y que es el viento lo que ha preocupado, y lo que ha conseguido arrasar, pues, esta zona de cereal que están viendo aquí, y que preocupa a los vecinos. Seguiremos atentos de este incendio, que de momento no hay zonas, dotaciones aéreas trabajando, solamente dotaciones terrestres, y siguen trabajando en la zona, y permaneceremos muy atentos. Muchas gracias, Eris. Bueno, pues incendio ha estabilizado rápido la labor de los bomberos y los efectivos de emergencias de la Comunidad de Madrid.